Bienvenida a nuestro dirigente nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Obrador! 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 ¡Obr Mano para vos Y ya No No Gódena 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 Por y El pueblo ¡Están por la hora de vos! El pueblo ¡Están por la hora de vos! ¡Es un honor estar con toda la voz! Ahora con ustedes les doy la palabra a la candidata del Distrito 7, la maestra María Patricia Ramírez Lima. ¡Un buen aplauso por favor! ¡Bravo! Gracias a todos por su presencia en este día. Damos la más cordial bienvenida a nuestro líder nacional, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por acompañarnos en este día que se espiere de campaña de nuestra candidata a la gubernatura, licenciada Marta Palabó Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Martha, Martha! Es nuestra responsabilidad incrementar con trabajo, la confianza en nuestros representantes populares que en la escala tanto demanda y se hace tan necesario en estos tiempos de grande reto. Tenemos que rescatar la credibilidad y la esperanza que hemos perdido ante la corrupción imperante, porque con Morena sigue hoy salida. Vamos a presentarles a ustedes, a todos los candidatos de nuestro partido Morena. Les pedimos que al final de la presentación les damos un fuerte aplauso. Candidatos a diputados locales. Distrito 5 de Yauquemeta, Emma Yolanda Sosa García. Distrito 6 de Tabuita, Raspiel Santacruz Meneses. Distrito 7 de Tastala, una servidora, María Patricia Ramírez Lima. Distrito 8 de Conta, Nieves Gondán Rodríguez. Distrito 9 de Chiautempa, Adalberto Sánchez Rodríguez. Distrito 10 de Huamanta, Jacob García Cervantes. Distrito 11 de Huamanta, Ingenio Martínez Meléndez. Distrito 12 de Teorocholco, María de los Únces Montiel Cerón. Distrito 13 de Zacateco, Quinto Manuel Báez López. Distrito 14 de La Divina, Antonia Hernández Castillo. Distrito 15 de San Pablo del Monte, Rubén Madesia Flores. Por favor, un fuerte aplauso para México. Tenemos que encontrar juntos, pueblos y representantes, las estrategias que nos permitan reeducarnos como comunidad, participando hombro con hombro para encontrar solución a los problemas de nuestra colonia, de nuestro pueblo, de nuestro estado, siendo atentos de lo que le pasa a los demás para apoyarlos como si fuera a nosotros lo que le sucede. Solo unidos mejoraremos. Vamos a conocer a las presidencias municipales. ¡Gracias Cier, todos somos plenos. Buenas noches a los de Mertas de la Universidad de Azante. Ella conjunción Marina Romero Alzayanca. Alejandro Parra Hernández Apisaco. Sara Catalina Cruz Ramírez del CCISLA. Josué Merro Romero Guapiazla. María Carmen Montiel Montiel Guajomulco, Hilda Jiménez Ráez de Muñoz, Miriam Rondán Hernández de Guamantla, Edil Solís Martínez de Istenco, Luis René Vázquez Reyes de Terrenate, Norma París Valencia Contreras de Tesla, Guillermo Huerta Gómez de Tlaxco, José Rendón Burgos de Filtalpepe, Carlos López González Sompantepe, Rubén Sánchez San Juanpa, Chalosco, Abel Hernández Aguilar de Auquemecan, Anita Pozos Lozada, Emiliano Zapata, Gloria Leal Galvez, Lázaro Cárdenas, Mauricio Huerta Jiménez de Acalco, Vicente Albán Araos Amatá, María Juana Xolococci Aguazzi Apetatizal, José Abraham Sara Pejaro Chiautempa, Agustín Méndez Cervantes, Contra de Juan Juan Maxi, Sofía Cortillo Martínez Acuamanalas, Carlos Antonio Piedras San Pablo del Monte, Celera Conte Jocolesi Las Calas, Jordán Fernández Cuauble Teolo Cholco, Patricia Reyes Ríos Cepellanco, Joder Ricardo Chicotén Calflores, Capital Tlaxcala, Santos Estela Donald Torres Totolac, Daniel Luma Morales Lamar Avento, Lufino Mediana Cuartos, Garantero Chilo Chocla, Tirso Espejer Cova, Alculalpa, Rogelio Sánchez Ledezma, Españita, Sostenes Bedoya Espinosa, Huellos Lipan, Luciano Arriaga Ramírez, Ixtacuizla, Carolina Sánchez García, Mazatecocho, Osvaldo Més Espinosa, Tepe Tidla, Verónica Galicia Lugo, Santoru, Azalia Cortés García, Nana Camilpa, María de Lourdes Ánima, Sevilla, Nativita, Antonio García Menete, Palocla, María Gerónima Rojas García, Tenancingo, Ruperto González Linares, Pesaclauca, Julián Ávila Ríos, perdón, Julia Ávila Ríos, Shaltocan, Obdulia Morales Ramírez Papalocla, Micaela Cortés Acapa, Chico Cinco, Sergio Serrano Moreno, Zacatelco, Ángel Lizaola Domínguez, Benito Juárez, Flavio González González, Pecholos, Romero Sacamo Rodríguez, Zacualman, Grecia Robles Ibarra, Huacinco, Rey David Pedraza Sacamo, A Xocomanisla, Candelaria Arostico, Tecopilco, Ernesto Fernández Romero, Santa Apolonia Teacalco, Liliana Salcedo Mera, Ayomesa, Araceli Meléndez Galicia y Lesla. Con esto cerramos la presentación de los candidatos municipales. ¡Bravo! ¡Rubina, Rubina, Rubina! ¡Rubina! ¡Lleva a ganar el 5 de julio! ¡No se escucha más fuerte para que nos escuchen todos los que están en este momento! ¡Hacemos a los profesores convicientes! ¡Viva a ganar el 5 de julio! ¡Gracias! Y le vamos a dar la palabra a nuestra candidata, a la juventud de la Tancana, la licenciada Marta Parabón Gutiérrez. Marta está presente, se ve, se siente, Marta está presente. Gracias a todas y todos, amigas y amigos de todo el mundo, que estén en el estado. ¿Sí puedes bajar la banderita, por favor? Marta, 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 Marta. Marta, 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 Mart Como siempre, con cariño, con entusiasmo, con alegría, hoy como presidente ha sido Morena y en el 2018 como nuestro presidente. ¡Bravo! ¡Presidente! 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 La comisionada del Comité Nacional de Morena en el Estado. ¡No! ¡No! ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Gracias! Agradezco a todos los amigos y amigas que nos han brindado su apoyo, que nos han acompañado en esta tarea de campaña. Agradezco a todo el equipo de brigadas, de Peliconeo, a los abogados, a los contadores, a los maestros, a los jóvenes, a los profesionistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los coordinadores distritales, a los zonales, a todos y cada uno de los que han aportado su trabajo, su pasión y entrega para el proyecto de Morena. A este gran ejército que se ha constituido para ganar el 5 de junio la elección de Tlaxcala y el 2018 la presidencia de la República. ¡Gracias! 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 Estamos hoy abriendo en la plaza de la constitución de nuestra entidad generativa, donde se vieron grandes acontecimientos históricos y en cuya memoria rescatamos los valores políticos y sociales que alumbran nuestro presente para decidir nuestra libertad para votar. Una esperanza de transformación en la búsqueda de un bienestar permanente y duradero. A lo largo y ancho del Estado mantuvimos contacto directo con la ciudadanía. Hemos escuchado los problemas reales de su vida cotidiana, de sus anhelos, de sus preocupaciones más apremiantes, de sus sentimientos profundos. En esa relación, Morena refrendó una vez más el sentido de la existencia, de la vida misma y establecimos compromisos sólidos que den respuesta a sus demandas y juntos construir la posibilidad de transformar nuestra realidad con alegría y responsabilidad compartida. Los compromisos de campaña que iniciaron el cambio de verdadero y que se dará en el gobierno de Morena, en la escala, desde luego, aumentar la pensión para los adultos mayores de 580 pesos, bimestrales a 1,100 pesos mensuales, como lo hizo Andrés Manuel. Morena, 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 Morena. Y todos los estudiantes de preparatoria de escasos recursos cuenten con una beca mensual y ningún joven que quiera ingresar a las escuelas de educación superior pública será rechazado porque tendrán el 100% de inscripción. Además, crearemos la Universidad de Tlaxcala porque la actual es universidad privada. En el concurso de Morena, los jóvenes se deben preparar para ser los profesionistas que necesitamos para progresar. De ninguna manera serán utilizados como empleados o activistas, toreros a cambio de su ingreso a la universidad o de una calificación que no garantiza que sean buenos profesionistas. Los precios de garantía para el campo de la Xcalteca, todo, todo, todo el apoyo del gobierno. ¡A los sectores que más lo necesiten para tener realidad el derecho de empleo para todos. Las mismas pensiones de las personas adultas serán para las personas con alguna discapacidad. La atención médica y el medicamento gratuito para toda la población, que por cierto, otros partidos se lo han plagiado de Morena. Pero nosotros, Morena, el gobierno ya no más va a tener la gente en la experiencia, en el piso, durmiendo o comiendo, esperando a sus enfermos. El gobierno de Morena construirá el nuevo hospital de Morena. ¡A la atención médica y 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 la atención médica. También, amigas y amigos que acabaron los viajes familiares en el helicóptero. Este será una ambulancia para emergencias, para dar a los enfermos que lo requieran de ir. No más paseos a los junios. ¡El helicóptero! ¡No! Igualmente, la red de ambulancias para facilitar en las comunidades el transporte de enfermos a las unidades médicas. Implementaremos el programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda para las familias tlaxcaltecas que no tengan apoyo. Pero también apoyaremos a las unidades habitacionales de interés social, donde los únicos ganones fueron los desarrolladores de la vida. Porque los trabajadores, sí, pagando por años, pagando por años, está. Igual, la pensión a madres solteras, para algunos malentendida, es con el propósito de que estudien ellas, sus hijos, pero a cambio de trabajo, a cambio de educación. Ningún dinero del gobierno de Tlaxcala se va a regalar. Todo será invertido en servicios, en trabajo y en empleo. Todos queremos una oportunidad, pero con dignidad y con trabajo. ¡Bien ganado! ¡No! El ámbito de la cultura, la música y desde luego el deporte en nuestro estado. La violencia se combatirá con trabajo, con bienestar para la población y con oportunidades. Igual, haremos una reingeniería de programas para que no nada más sean unos grupos los beneficiados. Y crearemos la Secretaría de Desarrollo Social para impulsar los proyectos que emerjan de las propias comunidades para su transformación. Hemos ofrecido rescatar la Secretaría de Turismo en un compromiso con los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicio para que de entre ellos propongan una perna y que sea ese sector el que presida la Secretaría de Turismo que vamos a rescatar. Por cierto, un candidato ahora que quiere ser gobernador, la desapareció. ¡Morena la va a rescatar! ¡Bravo! El mínimo apoyo que hemos hecho con el sector empresarial a las que han planteado para que no sean muchas dependencias las que lleguen a extorsionar y a pedir todos el monche por cualquier asunto que no está bien regularizado con los empresarios. también hemos celebrado sin precedentes en la historia del Tlaxcala. Lo hizo en su gira de hace dos semanas el licenciado Andrés Manuel López Obrador con los maestros del Tlaxcala. ¡Bravo! 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 De esa alianza de valor, se ha hecho el compromiso de que ellos propongan una perna para quien sea el que ocupe la Secretaría de Educación. ¡Bravo! 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 Sí, pero claro, el compromiso con los maestros es y será cumplido, tal como lo firmamos en el acuerdo. ¡Bravo! ¡Bravo! Con el Congreso de Estimieros Arquitectos, propusimos la creación de un banco de 100 proyectos y que la obra pública y el urbanismo lo desarrollen con talento y sensibilidad los empresarios de nuestro Estado. Les digo algo, en Morena, todos los candidatos que estamos aquí somos gente modesta. Hicimos una campaña con idea, con propuesta, con proyecto. Tenemos las manos limpias y la conciencia tranquila. Nosotros no hemos hipotecado a Tlaxcala recibiendo financiamiento para campaña, ni de gobiernos de juega, ni de empresarios, ni de compromisos, y tampoco de la delincuencia organizada. ¡Bravo! 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 Por eso, somos libres, para poder dejar toda la obra en Tlaxcala. Todos los compromisos y las alianzas son con el pueblo tlaxcaltega. ¡Bravo! Tenemos firmesas que estas no son promesas, son compromisos que llevaremos a cabo al triunfo de Morena. Nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, dio a ver a estos acuerdos y nos ha brindado todo su respaldo para cumplirlos. Todo esto lo vamos a realizar porque no tenemos otros compromisos, de acuerdos o pactos oscuros y perversos. Provenimos todos, como lo dije y lo repito, de la gente sencilla del pueblo como ustedes. Y queremos, queremos, queremos ganar el poder para servirle a la gente, para servirle al pueblo, no para servirnos a nosotros. ¡Bravo! 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 Queremos los paradigmas democracicados y las familias, todas poderosas desde 1960, que han explotado y vivido de los bienes que son para el pueblo. Montero, despierta por la escala, ¡Abre los ojos! ¡Vamos a groseros y boxacos a cambio de pobreza y marginación! ¡No hay que salir de miedo! ¡No hay que salir de miedo! ¡No hay que salir de miedo! ¡Nadie nos va a correr! ¡Porque Moreno va a ser el gobierno y no va a correr a nadie! ¡Porque nadie se va a quedar sin empleo! que me permita desde esta tribuna agradecer a mi amiga la doctora rigoberta menchú premio nobel de la paz por sus palabras de aliento y cariño humana que dirigió a mi persona por la unión que nos hermana e identifica en la lucha contra la desigualdad la injusticia la pobreza y la defensa a los derechos humanos los candidatos de morena le expresamos a usted nuestra gratitud por la confianza que nos ha depositado su cariño y el invaluable apoyo a nuestras campañas su experiencia sus consejos su ejemplo de valentía dignidad sensibilidad y sencillez humana hemos trabajado y lo seguiremos haciendo con la misma pasión y entrega para lograr el triunfo el próximo 5 de junio de 2016 vamos a ganar a pesar de que caminamos en una campaña desigual injusta inequitativa de la mano de nuestra fiel compañera la adversidad pero con la fuerza de la convicción la verdad y el compromiso de hacer valer los tres principios que nos rigen no mentir no robar y no traicionar al pueblo no 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 Yo creo que todos los que nos encontramos hoy aquí, estamos y confiamos en Morena por una razón muy importante, porque nos ha enseñado que sí se puede enfrentar al poder, que sí se pueden cambiar las cosas. Hoy hemos decidido tomar como espacio de participación y entrar a la vida pública, política y social de nuestro Estado, de la mano del licenciado Andrés Manuel. Amigos, de Pascana, como siempre me da mucho gusto estar con ustedes en esta campaña de San Antonio. A la presidenta, a gobernadora, Marta Palacos. En este acto, también de cierre de campaña de nuestros candidatos, mujeres, hombres, a diputados locales y a presidentes municipales que están aquí, a nosotros. Desde ayer estamos participando en actos como este, de cierres de campaña, porque el 5 de junio, en 8 días, van a celebrar selecciones en 12 estados de la República, para gobernadores y para presidentes municipales en Baja California. Y para elegir a los constituyentes, los que van a escribir, a redactar la constitución de la Ciudad de México, donde también se van a celebrar elecciones el domingo 5 de junio. Por eso, estamos acompañándonos en actos de cierres de campaña. Antier, empezamos en un acto a esta hora, en Pachuca, Lidal, para apoyar a nuestro candidato a gobernador y a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales del estado de Hidalgo. Por la tarde de Andier, estuvimos en el cierre de Oaxaca, donde también vamos a ganar. Ayer, estuvimos en Cancún, Quintana Roo, acompañando a nuestro candidato a gobernador, José Luis Pérez. Vamos a ganar en Quintana Roo. Por la tarde, noche, ayer, por la tarde, noche, estuvimos en la plaza de las Tres Culturas, en Tlantelorco. Ahí se llevó a cabo el acto de cierre de campaña de los candidatos al constituyente de la Ciudad de México. Hoy, como lo dije, con todo mi agrado, mi cariño, estamos juntos en Tlantelorco, en este acto de cierre de campaña. Y de hecho, el presidente de la Ciudad de México, a diputados locales. Más tarde, por eso comenzamos a la hora convocada, porque vamos a estar cerrando campaña en Puebla, a la una de la tarde, con nuestro candidato a gobernador, Abraham Giroz. Y hoy mismo, en la tarde, noche, vamos a cerrar campaña con una marcha por todo el malecón de Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Chihuahua. Vamos a acompañar a nuestro candidato, al gobernador de Chihuahua. En Ciudad Juárez, que antes se llamaba Paso del Norte, allí estuvo resistiendo la investida de los conservadores y de los extranjeros que invadieron nuestro país, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García. Por eso, ahora a esa ciudad fronteriza se le llama Ciudad Juárez. El martes, pasado mañana, vamos a cerrar campaña en Culiacán, Sinaloa. Y el miércoles, el último día de hacer campañas, vamos a cerrar. Vamos a estar en actos apoyando a nuestros candidatos en Durango, en Zacatecas y en Aguascalientes. Es el programa, la actividad que tenemos. Y quiero que compartamos toda esta información porque es importante que se sepa que Morena es un movimiento nacional y que está ocurriendo algo extraordinario. Está creciendo Morena como ningún partido. Morena, 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 Morena. Se puede decir, parafraseando a un filósofo que un fantasma recorre Médic, no, un ángel está. Es una bendición que exista Morena, porque es la única esperanza para el pueblo de México. ¡Morena, Morena! ¡Morena! 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 Aquí, en la sala, este pueblo con tanta historia, con tanta cultura, con este pueblo fundacional que dio lugar a la creación de México, de nuestra mano. Aquí quiero dar a conocer a todo el país lo que podríamos llamar el ABC del buen ciudadano, para estar informado y no dejarse manipular. ¿Cuál es el ABC del buen ciudadano? Para estar informado y no dejarse manipular. Primero, tener claro que México, nuestro querido país, desgraciadamente, está dominado por cien grandes ladrones. Una mafia de poder. Esto lo debemos de tener muy claro, para no dejarnos engañar. El México está dominado por una mafia de políticos corruptos y traficantes de influencia. No hay en México democracia. El gobierno no representa al pueblo. El gobierno es un comité al servicio de esa minoría rapaz. Eso debe de tener muy claro. Eso debe de quedar muy claro. No existe en realidad un gobierno del pueblo para el pueblo. Es puro cuento. Eso de que existen tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. En realidad, el poder de los poderes es esa mafia. Eso lo debemos de tener muy claro. D o dos. Esa mafia domina porque también tiene el control casi absoluto de los medios de información. de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión. No se garantiza en nuestro país la libertad de información, el derecho a la información. Por eso, los medios están controlados por la mafia del poder. Sobre todo, los medios más influyentes están al servicio de la mafia del poder. Y así manipulan y administran perversamente la ignorancia en el país. Entonces, es muy importante tenerlo presente porque han dominado durante siglos los conservadores corruptos. que han oprimido al pueblo siempre manejando a los medios de información. No hay que olvidar que después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, esa gran tragedia que fue la guerra de 1847, cuando los invadieron los estadounidenses, para apoderarse de más de la mitad de nuestro territorio. Esa invasión se llevó a cabo porque había una actitud prepotente, expansionista, había una visión estadounidense, de quedarse con nuestro territorio. Pero también había en México un mal gobierno, un dictador, Antonio López de Santana, que les facilitó a los extranjeros ese salvazo, ese gran agrado. Luego de esa triste historia, en donde perdimos más de la mitad de nuestro territorio, se cometió un gran error, ya estaba en el exilio, ya se había desterrado Antonio López de Santana. Y por la desinformación, y porque los conservadores manejaban a los medios, en aquel entonces los periódicos, se decidió ir de nuevo a Colombia a traer a Santana, para que siguiera gobernando el país. Once veces fue presidente de México. Regresó, Santana todavía vendió otra parte del territorio nacional, la mesilla, y se disparó como gobernante autoritario, represor. Segundo, lo fueron a buscar los conservadores. Y el periódico, por la desinformación, le aplaudió en todo su regreso, desde que llegó al puerto de Veracruz hasta la ciudad de México. Por falta de información. Pero los conservadores, diez años después, fueron a traer a Maximiliano, al extranjero. Por eso es importante informar. No andar con contemplaciones. Nosotros estamos enfrentando toda la distorsión que hacen los medios sobre lo que realmente sucede en nuestro país. Los medios de información están en servicio de la mafia del poder. Y lo tercero, que debe de quedar muy claro. PRI, PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Los independientes. El verde. Encuentro social. Verde. Verde. Nueva transa. Nueva transa. Unos partidos valeros. Corruptos. Corruptos. Morena. 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 Inependiente. Es la mafia. El único partido del pueblo y para el pueblo es Modena. ¡Modena! 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 ¡Mod ¡Sí se puede! 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 Yo les felicito por estar aquí con buenos ciudadanos. ¡Eres nuestro ángel! ¡Mujeres, hombres, libres, conscientes! Por eso, tengamos mucha fe, muchas esperanzas. No es el mar, todo esto que estamos haciendo. Es por nosotros, pero también por los que vienen detrás de nosotros. ¡El nombre está con los bravos! ¡Es un honor! ¡Estamos con los bravos! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Estamos con los bravos! ¡Es un honor! ¡Estamos con los bravos! ¡Eso depende! de cortar de tanto con la corrupción ayer y siempre lo estoy diciendo los políticos corruptos se roban 500 mil millones cada millón es el robo más grande que se comete frente a todos es el atraco el robo más grande que se viene haciendo año con año y por eso es la decadencia de nuestro país si terminamos con la corrupción ese dinero se va a utilizar para impulsar el desarrollo un buen gobierno en Trascala como el que va a ser Marta Palafos ¡Bravo! básicamente es no permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto para decirlo en unas cuantas palabras como el gobierno consiste en manejar como ralés el presupuesto que es dinero del pueblo en eso estriba el 99% de un buen gobierno significa el manejo honrado del presupuesto y eso es lo que se va a llevar a cabo en Trascala a ver con esto ¡Bravo! 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 El presupuesto va a alcanzar y se van a poder cumplir todos los compromisos que está haciendo nuestra candidata a gobernadora Y los resumo, vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores de Tlaxcala, al doble, como es en la Ciudad de México. Creamos ese programa, salió de esta cabeza y de este corazón. ¡Ahhh! 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 ¡In Chicane, gente! ¡Es también! ¡Así, date! ¡Así, date! ¡Así, date! ¡Así, date! no solo le entregan la mitad al adulto mayor, sino también si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea ratítica, del Ije o del Seguro, ya no es tomado en cuenta. Cuando trupe Morena va a ser para todos. ¡Bravo! Como a mí se mencionó, va a haber pensión para personas con discapacidad, pensión para madres solteras. Todos los estudiantes de preparatorio van a tener una beca mensual. Ningún joven que quiera ingresar a la universidad va a ser rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes. ¡Bravo! Hacer rechazar lo que ya estamos haciendo en la ciudad de Ije. Allá, Morena, donde gobierna, en Tragua, en Xochimilco, en Tralpa, en Azcapotzalco, en la delegación con Pedro, ya abrió universidades públicas y gratuitas. Así no es. ¡Morena! ¡Morena! ¡Cola! ¡Morena! 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 para que no haya medias tintas que se escuche bien y que se escuche lejos vamos a cancelar la llamada reforma ¡Bravo! ¡Morena! 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 Vamos a cumplir también con el compromiso que ya se realizó con los productores del campo en Tlaxcala sean comuneros, generalarios o pequeños propietarios se van a aplicar precios de garantía para los productos del campo se le va a dar una compensación a todos los productores de Tlaxcala se van a reservar se van a reservar a campo del abandono en que se encuentra ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 de ampliación de mejoramiento de construcción de vivienda para la gente humilde atención médica medicamentos gratuitos no dejen de revisar los diez compromisos básicos que ha firmado Marta Palafox y he firmado yo para avalar esos compromisos y como se dijo aquí y ese es nuestro creo no tengan ustedes ninguna preocupación no vamos a fallarles tenemos tres principios que nos guían no mentir no robar y no traicionar ¡Bien! 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 Muchas gracias por estar aquí ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! Se manejan los medios de información y hacen encuestas a modo que hay que tenerle confianza al pueblo en Tlaxcala. Dos veces les hemos pedido apoyo, dos veces he sido candidato a la presidencia de la República. Dos veces nos han robado la presidencia de la República, pero las dos veces hemos ganado el Tlaxcala. ¡Ayúdennos! Nada más, en estos días, a seguir informando, orientando a la gente. Estos días que faltan, ¿verdad? El último calor. Hay que hablar con los familiares. Hay que hablar con amigos, con vecinos, compañeras, compañeros de trabajo, para aclararles las cosas. La única opción para el pueblo, el único camino es Morena. Así, asegúrenme eso. Porque esa venta no se va a mentir. ¡Morena! 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 Sin pelearnos con los militantes de abajo de los otros partidos. Porque ellos no están conformes. Porque afectan los de la madre del poder a todos. Todos, Fortalejo, sin distinción de partido, están aplastando a todo el pueblo de México. Oprimen a todo el pueblo. Aumentan el precio de las gasolinas, afectan a todos. Si no hay trabajo, afectan a todos. Aumentan los impuestos, como lo hicieron. Esto se debe de saber. ¿Por qué, entre otras cosas, no salimos del PBB? Porque estos legisladores corruptos del PBB firmaron un pacto con Peña Nieto. Se entregaron a la mafia del poder. Se vendieron. Y entre las cosas que hicieron en contra del pueblo. Fue aprobar los aumentos de impuestos. Vistos de PBB corruptos. Sinvergüenzas. No solo eso. Aprobaron que aumentara el precio de las gasolinas. Por eso, los mandamos al carajo. Nosotros no vamos a estar contados. Duros, duro, duro. Duro, duro. Duro, duro, duro. Y que nadie se debe engañar de no compre voluntades. que no traficuen la pobreza de la gente porque eso da mucho coraje la mafia empobrece al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten milacas compran los votos 500 pesos, que es lo que están haciendo los partidos corruptos aquí en Tlaxcala PRI, PAN, TRD todos que son iguales un partido corrupto, inmoral ¿cómo es eso? están comprando ya votos a 500, a 1000 pesos entregando despensas frijol como gorbojo láminas de sí láminas de cartón tinacos bicicletas triciclos estufas aparatos electrodomésticos cuantos patos chinos borregos cuantos cochinos parados cheno eso es lo que son corruptos corruptos les vamos a dar su tricolos sosteniendo el día domingo próximo pinto 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 m pinto p ¡Es un olor! ¡Es un olor! ¡Es un olor! No nos quieran más que agradecer a todos y a todos ustedes que están hoy presentes y estamos convencidos de que el cambio verdadero, de que queramos que las cosas cambien, está en nuestros manos. Al diputado, un agradecimiento especial al diputado Valdemar Cortés, que nos acompaña. Diputado de Morena, así como a todos los candidatos de comunidad, presidentes municipales y diputados candidatos a los distritos de Nascara. Para finalizar este evento, les voy a pedir a todos los compañeros que traen sombrero, nos desnudamos un poco la cabeza y bajemos nuestras banderas para detonar nuestro glorioso himno nacional. ¡Es un olor! ¡Es un olor! en su centro de hierro al sonoro rugir del cañón Señor patria en tus cielos de oliva en la paz del arcángel divino que en el cielo eterno destino por el dedo de Dios escribió a su salio extraño en el hijo profanado sus plantas y su suelo y en su patria querida en el cielo un soldado en cada hijo de Dios un soldado en cada hijo de Dios mexicanos sagritos de guerra en la selva presal y el ruido y de siempre en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y vendiendo en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Viva México! 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 Morena, 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 Morena. Morena, 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 Morena.